Pues ahí les voy a hacer una introducción, porque Pepe Jara para mí siempre fue inalcanzable. Qué hombre tan chingón ese. Este... Los acordes los convertí en melodías y en requintos. No, 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 ni respeto para Pepe Jara. Casi, casi, nomás lo hago para recordarlo. Y me la pidió por aquí un amigo, porque la voy a cantar a mi modo. Yo que fui de la morra de de paso, yo que fui mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos pitojazos, de aquellos llamados. Ni cadenas ni lágrimas me ataron. Más hoy siento la calma y el sol ciego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona la tardiego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfó, a mí la nuestra triunfó Amémonos ahora en la paz, que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni lucho, ni nada más Hay tanto, junto a mi cruz, tanto no quiero más Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima, llévame por última vez Y en silencio dirás, una pregaria y por Dios Olvídame después